Bicho, parate, ¿estás bien? Bacteria, ¿qué pasó? Bacteria, ¿estás bien? ¡Julia! ¡Julia! ¡Aléjate de mi amiga! ¿Qué pasa, Uchi? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen acá? ¿Qué les sucede? Explíquenme. Julia, ¿puedo volar contigo un segundo, por favor? ¿Qué? ¿Por qué? Hay algo que tenías que saber. Daniel es un farsán. Julia, yo te puedo explicar todo, por favor. No, cállate la boca. Mira, tiene un blog, sale, conquistando a la última chica virgen de Lima. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que tú eres Julieta y él es Romeo. En serio, Daniel, qué vergüenza. Daniel, ¿esto es verdad? Gracias. Julia, por favor, tienes que perdonarme. Tienes toda la razón del mundo si quieres odiarme, pero... Te juro que fui sincero. No le creas nada. Todo lo que hice ahí es verdad, Julia. Estoy enamorado de ti. Esto empezó como una tarea, sí, es cierto. Pero luego me enamoré totalmente de ti. Te pido que por favor me perdones. Discúlpame, Julia. No me escribas, no me busques, ni siquiera me llames. Y borra todo eso. Julia, déjala. ¡Oh! ¡Toma, Dani! ¡Toma, toma!